Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos, ya nos ha anunciado GetArcade la unidad de esta semana, Gestalt de Sagitario. Recuerda a todos, importante, el miércoles no va a haber mantenimiento. Habrá actualización, debe estar todo programado, todo hilado, pero no va a haber cierre por mantenimiento, así que en ese caso, perdemos 200 diamantes. Pero bueno, vamos a analizarlo todo. Lo primero, agradecimiento a miembros cardíacos abajo. Tienes el botón para suscribirte a la campanita o todas las notificaciones y justo al lado el botón irte por si quieres unirte a la membresía cardíaca. Y por último, te adjunto las promociones que tenemos en la tienda de GetArcade, la tienda cardíaca de GetArcade, que hay algunos cofres bastante interesantes. Echa un vistacito porque abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace para acceder a ella. Poneros cómodos que empezamos. Muy bien, chavales, pues vamos a la página de Facebook de GetArcade y vemos el anuncio de GetArcade. Aquí le tenemos, después del banner no se va a unir al pool de invocaciones. Así que yo creo que es un buen momento para tirar por él si te has quedado a poquito fragmentos, si te queda poco para conseguirle, pues puedes quizás tirar unas 10 diarias lo justito para conseguirle. Recuerda a todos que el lunes que viene tenemos Gato de la Fortuna. No olvidéis el Gato de la Fortuna, es algo que es súper importante, súper vital. Si te quedan pocos fragmentos quizás sea buena opción esperar al lunes al gato y entre lunes y martes tirar para conseguirle, pero tener en cuenta y tener en miras a Persephone porque ya ha llegado el servidor chino, ya están los lanzamientos de Sumos por Persephone, hoy haremos Solín por Persephone y no tardará en llegar a Global, en algún momento del mes de Febrero llegará. Así que tener cuidado con vuestras gemas, guardarlas como oro en paño porque va a ser importante. En todo caso os adjunto esta tarjetita a este vídeo donde he hecho el análisis de Gestalt y también os adjunto este vídeo donde hemos hecho un cara a cara entre Gestalt y Albafica un poco para que valoreis. En todo caso vamos a poder analizar el ranking de uso de Gestalt, a ver qué posición ocupa al menos lo que es en Europa y vamos a bajar para abajo. Bueno, ya estáis viendo un poco el ranking, el top 3, Thanatos, Canon y Sionsapuri. Canon todavía sigue estando en el top. Orfeo, Atenas, Aorimilo, tal, 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 Siriu que ha subido muy fuerte y vamos para abajo, vamos para abajo. Camus Divino está en el puesto 24, Pandora Comandante la perma baneada en el puesto número 27, incluso Sura Sapuri y no encontramos, aquí te encontramos a Gestalt en el puesto 43 con el 2,2% de uso y Albafica en el puesto 44, un puesto por abajo con el mismo uso, contando que Gestalt hace un mes aproximadamente que ha salido y Albafica está en el banner de invocaciones aún presente, así que está bastante bien. Por ejemplo, podemos ver el armado que tiene Fakir con Gestalt, que aquí le tenemos, le tiene apuros cincos con ramas, perlas de naga, le tiene con runas para darle esa velocidad porque le suele combinar con Ichi, en ese caso tenéis que calcular la velocidad para que cuando le demos doble turno sea la primera unidad que se mueva, así que tenéis que calcular que la velocidad tiene que quedar por encima de los 450 puntos aproximadamente, ¿vale? ramas, perlas de naga y le lleva con elfo sangriento, no es mala opción, ¿vale? Por ejemplo, había otro Gestalt por aquí, por ejemplo el Gestalt de Dogma, le tiene 4-5-5-5, exactamente el mismo armado, pero en vez de llevar runas le lleva con sello espiritual, no le tiene tan rápido porque no le combina con Ichi, en este caso no tiene necesidad de llevarle tanta velocidad, pero le tiene puro atacante, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco para que os hagáis una idea, yo no sé si habrá alguno más por aquí que podáis... o que podamos analizar, creo que no hay ninguno más, pero bueno, yo creo que Gestalt es muy buena unidad, es una unidad de ataque bastante interesante, es una unidad que nos permite combinarlo en multitud de alineaciones, no necesita una alineación específica, pero que viendo lo que viene después, el caso de Albafica, el caso de Persephone, le resta un poco de valor a esa unidad. En todo caso, si no tienes fragmentos por Gestalt, yo recomendaría guardar gemas para Persephone, si te quedan poquitos fragmentos para conseguirle, qué sé yo, 40 o por ahí, pues quizás sería interesante tirar 10 diarias lo justo para llegar al gato y después del gato intentar completarle, o si acaso, tampoco volverte loco y completarle cuando pase el banner, porque ya como no tenemos el evento de entrenamiento, ya nos da igual, ya no nos corre prisa, ya no tenemos necesidad de sacar el banner durante su banner para aprovechar el evento de entrenamiento, entonces en ese caso no va a haber ningún problema. Y por otro lado, estar pendientes porque debería llegar el PvP Mili este fin de semana, o al menos así lo creo yo, vamos a estar pendientes. Por otro lado, seguimos esperando la compensación por todas esas conquistas que no hemos realizado, por favor corregirme si me equivoco, pero quizás hemos saltado entre 2 y 3 conquistas que no hemos podido jugar, por lo que nos tendrían que dar la compensación correspondiente. Habrá que ver si en este caso GTA Arcade, este miércoles no, porque no hay actualización, a ver si para el miércoles que viene en el tema de preguntas y respuestas es capaz de decirnos algo porque parece que ha quedado en el olvido, pero nos lo debe. Por nada, chavales, que sepáis que hoy va a haber directo all-in por Persephone, voy a hacer all-in por el señor Albafica, me quedan aproximadamente, no sé si 30 fragmentos, un poquito más, mira, 40, 39 fragmentos me quedan por Albafica, así que bueno, pues espero que no me cueste mucho y no puedo deciros nada más. Agradecidme a todos mismos que hay de cosas abajo, al botón para que te suscribas, campanita, todas las notificaciones, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Vídeo presentado por GTA Arcade Creator Team. Hmm.